En la Facultad de Medicina de la UDA se lleva a cabo la semana cultural llamada Semánala de la Lenguela, en donde la medicina ancestral se toma a los auditorios de la universidad. La medicina se remite a nuestros ancestros, por esta razón es primordial que los tratamientos convencionales tengan en cuenta los principios y tradiciones de la cura a muchas enfermedades. Me atrevería a decir que ahora las medicinas somos complementarias, o sea que las distintas corrientes y vertientes médicas se convierten en complemento de la medicina occidental, que es la medicina que se enseña en la facultad. Temas como la automedicación y la sobredosis son factores que hacen que la medicina ancestral sea estigmatizada y prohibida en muchos casos, sin embargo los médicos especialistas aseguran que practicada de una forma responsable puede servir en los tratamientos de enfermedades graves. Hay razones por las cuales hay estigmatizaciones, porque en muchos casos se desconoce y en otros es que las medicinas tradicionales o medicinas alternativas o medicinas complementarias no siempre siguen el método cartesiano. La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se ha caracterizado por ser tradicional en su enseñanza, pero estas alternativas ancestrales les brindan a los estudiantes otra visión de la profesión. Es muy importante retomarlas ya que hay muchas poblaciones a las cuales la medicina occidental desde la academia no llegan o no llegan de una manera adecuada y ellos aún conservan sus ciertos métodos que de una u otra forma pueden ser eficaces. En la actualidad en la Universidad de Antioquia los grupos étnicos tienen derecho a ser atendidos y medicados según su cultura, por eso los médicos tradicionales están más abiertos a conocer esos procesos para no afectar las culturas y tradiciones.